Este tema dedicado para toda Bolivia, para todo padre, para toda madre y para todo hijo Como no poder si yo quiero querer verte a mi lado hasta envejecer Dejarte el regalo más grande, potente, inmenso, presente, latente en mi mente Lloverme, nacerme, vuelve a alegrarme, sentirme, latirme y no irme, quedarme por siempre en tu mente Imagen latente, presente, futuro, por siempre, las frases, los versos, los besos de flejos, de cuerdos Eriza, sonrisas, detalles, talladas del valle, andando a tu lado, tu mano, tu piel tan sensible Tu noble y yo doble para protegerte, frente a tempestades, estaciones, emociones Que hacen palpitar corazones, mis razones para cuidarte y darte mi vida Quiero quererte Mi amor Como quieres que te quiera yo Toda la vida Amarte y llevarte Forever Tu beso hasta amarte Vivir sin ti Tu beso hasta amarte No podré Insistir, persistir, resistir y nunca desistir Ganador que nunca se cinde, porque si se cinde nunca gana Palabras que traten que me trabe No trato y son por contrato Con triunfos en días y noches Festejos con gozos, alegrías Nuncas desemplazables, incomparables Actos ejemplares, sentimientos fundamentales Mis bases, mis trayectos, sectos Marcan diferencia, la esencia Sigue viva y vivo por ti Con razón, con dolor, con honor y valor Y doy hoy por hoy todo por ti Porque estás ahí y me escuchas Y tratas y eres parte de mi sangre De mi vida, presente, apellido, futuro Por siempre Quiero quererte Mi amor Como quieres que te quiera yo Toda la vida Amarte y llevarte Forever Tu beso hasta amarte Vivir sin ti Yo beso hasta amarte No podré Quiero quererte Mi amor Como quieres que te quiera yo Toda la vida Amarte y llevarte Forever Tu beso hasta amarte Vivir sin ti Yo beso hasta amarte No podré Corazón Les dedico mi adicción Desde la casa Sacaputas Records 2018 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!